Muchas gracias. ¿Estamos muy emocionados? ¿Qué vas a hacer y pasear? Sardinha albardada. ¡Ah, qué buena! ¿Y te gusta? ¿Gosta? ¿Gosta, me gusta? ¿Sí? ¿Estás buena? Sardinha albardada. ¿A ti también te gusta? ¿A mí no gusta? ¿A ti no te gusta? No, yo me fico yo aquí. Pues tú como un ovinho. ¿Hoy fico yo? ¡Hoy fico yo! ¡Homé, claro! Amanhã viene otoño. Amanhã viene otoño. Amanhã viene otoño. Y yo el sábado. ¿Tú el sábado? Sí, por la noche. ¡Ah, claro! Pues ya está. ¿Y vos ves? Oye, ¿veisela? Sí. ¿Y vos ves? ¿Ves? Y yo el sábado. Pues ya está. Pues ya está. ¿Y mañana viene otoño? Pues ya está. Mañana viene otoño. ¡Más! Pues ya está. ¿Y sabes que tú te ves otoño? Pero mañana... ¿Qué? Tomate. Tomatada. Concervas. ¿Concervas? 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 ¿Y qué te da los tomates? Amaretones. Ah, te da mucho... Ma bolsa. ¡Ay! Yo tengo ciruelas allí para traerse. No. Se me queseu. Por ahí para denteles. Se me queseu. Claro, porque nacen allí los carosos también nacen. ¿A ti te gustan las ciruelas? A mí sí. Me gustan todo menos las patatas. Las patatas no te gustan, ¿no? No. A ninguén, a ninguén, a ninguén. A ninguén. A ninguén. Luego saca los carosos. Pues ya está. Y los sendas. Claro, se te da la comida que no se fuera ahora. Hombre, claro. ¿Qué tal? Pues ya está. Pues muy bien. Pues ya está. ¿Ya vas a vestir cafeliño allí? No. Hoy no vas a vestir. Un edadinho... De limón. Ah, de culate no? No. Pues ya está. Hay de culate también. Eso es lo que me gusta también. ¿Y los teléfonos no están viendo hoy, no? No. Hoy no veo. Hoy no están viendo nadie. Hoy sozinha todo el día. Hoy sozinha todo el día. Hoy sozinha todo el día. Todo el día, Sozinha. Todo el día, todo el día. Qué pena de mujer. Todo el día sozinha. Es una pena. A ver. ¿Qué tal? Él está bien sozinha todo el día. Él está bien sozinha todo el día. Él está bien sozinha todo el día. Pero él anda con el neto para acá y para allá. Ah, a ver. Bueno, yo me trabajo también. Eso no veo. Porque un neto que vi neta, que el neto ya no puedo andar. Semanal está mucho más grande. No me claro, porque ya quince vi neta ya está bien. ¿Y neto? No. ¿Cuántos netos ten? Dezoito. Dezoito. Dezoito vi neto y quince vi neta. ¿Y el mayor y tiene el mayor? ¿Quién el mayor? Un neto mayor. O Jesús. Y el más pequeño? Un neto... Helena. Ah, Helena. Quantos años tenen Helena? Ah, claro. Quanto años ten? Catorze. Quinze. ¿Qué se va a hacer? ¿Va a hacer y no? ¡Ah, yo lo feo! En abril fue el curso, sí. ¿Y la viñeta más chica? La madre está más chica un mes. ¿Quiñé? La tuya. ¡Claro, su neta! ¡Celebra, celebra! ¿Y dónde es tu de la queñé? ¿Dónde es tu de la queñé? Pues o Álvaro. ¡Claro, sí! ¿El vizinho? Es muy malo. ¡Muito revoltoso! Es muy malo. No, no es muy malo. No, no es muy malo, no. ¡Más amás, está de él y mente aquí! ¡Claro! ¿Y el padre? ¡Más amás, se cansa mucho de un hijo enseguida! Sí, no tiene aguante. Y eso es que vamos a las escuelas pequeñas, no es como antes que iban a las grandes escuelas. ¡Claro, pues con tres años! ¡Más, antes iba a las seis años no iba a las escuelas! ¿Y lo que iba? ¡No, yo a las cinco, María! ¡A las cinco! ¡Ah, tú fuiste a las cinco, fuiste más dentada! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Porque era más moderna ya! ¡No, claro! ¿Y tú, a qué edad de fostis? ¡Yo a la ñumba! ¡Ah, fuiste nunca! ¡Y fui a la Manteguinha que era una perra gorda a la escuela! ¡Pagaba una perra gorda! ¡Más, no aprendiste! ¡No aprendí nada! ¡Porque luego nació mi hermano y me tuvieron que sacar para cuidarlos! ¡Claro! ¡A tu mamá trabajaba? ¡Mi mamá trabajaba, claro! ¡Y tu papá también! ¡Mi papá también! ¡Claro! ¡Claro! ¡Y tú ha cuidado de tu hermano! ¡Y yo ha cuidado de mi hermano más pequeño! ¡Y a tu hermano! ¡Mi hermano estaba cociendo! ¡Su hermano estaba trabajando! ¡Claro! 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 ¡Así que estábamos ahí! ¡Bueno! ¿Y un pequeño quién era? ¡O Juan! ¡O Juan! ¡O Juan! ¡Claro! ¡Tu hermano Juan! ¡Claro! ¿Quién era pequeño? ¡Claro! ¡Pues sí! ¡Fue muy bien! ¡Están fuera! ¡Más aquelos tempos era más bonito que ahora! ¡Hasta por qué? ¡Porque sí! ¡Porque era otra época! ¡Era era otra cosa que ahora! ¡Es como ahora! ¡Es como ahora! ¡Es como ahí! ¡Más poca vergüenza! ¡Más esas avergonzadas! ¡Más... ¡Claro! ¿Y cómo era? ¡Más cosas! Antes no pasaba tanta cosa como pasa ahora! ¡Ahora hay más maldad que antes! ¡Hay más maldad! ¡Sí! ¡Antes no había tanta maldad como ahora! ¡Ah no! ¡Ah! ¿Y antes como eran los tiempos? ¡Más pobre pero mejor de verdad! ¡Había más vigilancia! ¡Y había más... ¡Más amizade! ¡Un más que la otra! ¡Y todo! ¡Y todo! ¡Y todo! ¡Ahora! Ahora cada uno va a su vida y no quiere saber de dónde viene. Y luego por atrás está pasando. Bueno, pero eso es de toda vida en todos lados. Antes, ahora y siempre. Antes tenías la vecina y daba gusto, andaba con la vecina y todo. Ahora tenías la vecina y ni a ver ni a ser así. ¿Alguna vecina hace un año que no os veo? No, pues eso pasa a mí y tenías la vecina de frente que no os veo. Digo, antes me decías, hace cuatro o cinco días que no te veo. Eso digo yo. Hasta la frente y no nos vemos siquiera. Y antes de hacerme la puerta abierta, iba a la vecina. Voltavamos a la puerta abierta tan tranquilamente y todo. Ahora sí, también. Me lembro a Roducarme. A puerta todo día abierta, todo día, todo día. Ahí nunca estaba fechada, Charly. No, ahora no. Ahora no, pues te voy a la puerta abierta. A cualquiera la tiene. No. No. Y Adela Mai, siempre la puerta abierta. Yo me acuerdo allí. Las casas abiertas todas y aquí no pasaba nada. Con una piedra, una piedra detrás de la puerta y ya está. Sí. Y ahora... Y ahora se ha meruzado. Nada de eso no es nada. Porque yo creo que todos los antiguos tenían muchos hijos. Claro. Mi madre... Ella tiene ocho. Bueno, tuvo diez. Es una mellisa. Pero vivimos ocho. Ocho, catorce. Sí, era todo. Es que mis tíos... Bueno, yo creo que lo que menos tú tienes tres. No, somos la tita Choni, la tita Pili, la tita La Feli, Tosayo y yo. Claro. Los demás... Seis, ocho. Ocho, siete. Mi tía, la de Málaga tiene ocho. Seis, cinco. Ocho. Y mi tía Lola tiene ocho también. La tita Lola tiene... Hay cuatro o cinco con ocho hijos. O sea, que somos una familia... Mi abuela tenía, cuando nos hicimos la foto, ¿te acuerdas? Sí. Ciento y pico de nietos. Sí, pero ahora, el otro día estuve echando yo la cuenta y ya con los bisnietos que han nacido y todo, y los tataranitos de la mãe somos 325. Entonces somos una familia... Entre nietos, bisnietos y tataranietos... Amai tenía catorce y un aborto. Amai tuvo un aborto... Catorce hijos y un aborto. Catorce hijos y un aborto. Y los que recogió... Los que recogió que uno era de estos lateros que venía como gitano, pero... Y su madre, él se quiso quedarse, quedó con siete años con mis padres. Salió ya casada. ¿Cuánto se lo pintó en un portugués? Y luego otra que andaba en la basura su... Andaba en la limpieza. La mujer de uno, al tener el niño, se murió. Entonces le dijo a mi madre que había tenido mi hermano, que si quería criarlo. Que lo amamantase también. Que lo amamantase también. Pero es que lo crió y se marchó de casa de mis padres, se lo llevaron las hermanas. Ya cuando fueron mayores, con cinco o seis añitos tenía. O sea, que aparte de los catorce, todavía crió a un par de ellos más. Y ahí le crió a otro. Un rojullito. Un rojullito. Un rojullo que crió. Ellos siempre estaban con nosotros. Sí. Siempre estaban con nosotros. Un epa era un mayorito. Mi madre la quería mucho, la tenía como si fuera una hija. ¿Y cómo se criaban todos estos niños? Todos juntos. ¿Estaban juntos? Todos juntos. Bueno, nosotros todos juntos. Luego ellas ya después se fue a vivir. Y era cuando nació, me dejé tres noches. Todas las noches paseando, sudando, que no sabíamos qué quería. Esa escuela que me fue a un cabrón. Nos esperaron a mi madre. Y era agua, lo que quería. Le dio agua. Le dieron el cloroformo este que le daban antes. Y eso no... Antes no te daban anestesia, sino que era el cloroformo. Sí, sí, sí. Y eso entraba mucho así. Claro, yo lo cogí. Ah, vale. Y lo que quería era agua. Lo que quería era agua. Yo me quería dar agua. Amo. Sí. El médico te levantó en la calle las flores. ¿Y la educación, la escuela? ¿Había la escuela...? Dicelo mucho. ¿La escuela? La escuela y la educación de antes. La educación y la escuela. ¿Quién iba a la escuela? ¿Quién iba a la escuela? Poca gente iba a la escuela. No. A la escuela, poca gente. Antes, ¿la educación cómo era? Habla en portugués, María. Díselo en portugués. La educación de antes y la escuela. Ah, que iba poca gente a la escuela. Tenía que trabajar y todo el mundo... Tenía que trabajar y... Estaba conduciendo y andaba con un sancho. Arranquen derbas ya. Como para ir a la escuela. Así que la escuela, pues, ya iban, ya condujeron, ya, mayores. No como ahora que vengo con tres años a la escuela. No, la escuela no... Ya, ya, ya... Había, no como ahora. Había escuela de papá y pagaba una perra gorda. Y vengo más cuantas horas y pagaba una perra gorda, a un real y era lo que pagaba en la escuela. Mas todo el mundo una iva, iba mucha época ya. Toda la gente una iva, claro. Porque iba a la escuela de... bueno, n'abos de las ruas. Allí a fer dos moros xicotes, más arriba... Había, en su época, había una escuela de la escuela. Y las mujeres organizaban siempre para hacer alguna cosa para la crianza o...? No, penso que no. Las mujeres íbamos a mandar y a... Pero, que si las mujeres se organizaban para... no hacíais actividades, que eso no existía antiguamente. Sí, había, había... ¿Qué no tenía un cuerpo? En los principios, para coser y para... Se juntaban cuando iban a lavar al tanque... Había casa de costura... Y cuando iban... Más como ahora... Y cuando iban a lavar de costura de... De sastres, de mujeres... Y de hombres... Ya depende... Se juntaban cuando iban a lavar al tanque... Iban a lavar al tanque, se juntaban... Unas estaban coser todas para mujeres y otras para hombres, depende... Tampoco eran todas las que podían que... Que el crío mire, claro... Pero cuando os juntabais las mujeres así, eso? Ah... ¿Juntarse cómo? ¿Así? Como por ejemplo... Así para una reunión... Con las vecinas, las mujeres o algo... No, no se juntaban... Eso antes no, no... No, no había reunado como ahora, no. Sí, sí no había. O como él les decía... Cada uno en su casa... Y ya está. Y ya está. Para lavar al tanque... Cuando iban al tanque... Ah, al tanque, a lavar la ropa... Ah, al tanque, a lavar, claro... Y a estender... En un pradinho a corrar... Y a estender... Y con una regadera luego arrugando ropa y así... Y cantando también... Y así pasaban los días... Viña catroza la cabeza... Ya que ropa seca y todo que estendía en los tosos... Y cantando también... Cantabas, María... Si cantabas... Si cantabas... Si cantabas en portugués... Si a mujeres cantaban cuando estaban a la bares... Sí, cantaban... ¿Sabes alguna canción en portugués, María? ¿Sabes alguna canción en portugués? No... No te he lembrado... No... Eso ya no... Una última cosa... Los juegos de su infancia... Cuando era pequeña... ¿O qué jugaba? ¿A qué jugabas tú cuando erais pequeños? Los juegos cuando tú... Cuando tú eras pequeña... ¿A qué jugabais? A truque... Dile, dile a ella tú... A truque... A truque... A rosconde... Pigú... A boneca... Que a boneca... Que a boneca... ¿Eh? A ver qué poco... Que a boneca... Porque cuando eras 20 años... Ya estabas trabajando... Así que... Pero en la calle... ¿Qué juegos había? En la calle... En la calle... ¿A qué jugabais? Los niños... Los niños de tu época... De jugadillas... Los niños... Los niños... Los niños... Los niños... Los niños... Y las niñas... ¿O los niños por un lado... Y las niñas por otro? Juntos... Juntos... Eso es lo que ella te pregunta... Díselo tú a ella... Todos juntos... Cuando era pequeño... Todos juntos... Y en el rubro... Acaba allí... Toda la gente juntos... Acaba con el rosconde... Y la boneca... Figú... Pero ahí... No...